Grupo Cero Televisión Aún puedo decir amor Poemas, bodas, 15 de julio de 1994 15 de julio de 1969 Después de 25 años aún te amo En el borde mismo de un futuro imposible Hemos sentido juntos el sublime delirio De vivir siempre en libertad, enamorados Y fuimos atravesando casi sin aliento El corte brusco e inesperado de la muerte Y sin embargo aquí estamos Una vez más valientes y al mismo tiempo temerosos Con el ansia infinita o eterna de comenzar A pesar del profundo dolor irremediable Una nueva esperanzada, abierta vida Por eso, por haber vivido a tu lado Lleno de amor, en plena libertad Es que quisiera proponerte, amada En un enjambre de luz, deseo ardiente Arremeter contra el tiránico dolor que quiere consumirnos Y como antaño, amar los amores de la cuantiosa belleza Sumergirnos sin más en nuestras carnes Insondables delicias de lejanos misterios Y dejar que la vida venga a estar con nosotros Y nuestros más amados de lejanas soledades Infinitos vacíos negros en el espacio Amarán tiernamente con alegría Nuestros nuevos amores Ahora, también, y lo deseo, voy a cantarte Como se cantan los hechos fuertes de la vida Como esos sencillos terremotos Que sin saber contienen la intensidad El ruido de lo eterno Como la brisa del otoño Casi sin darse vuelta Rompe el preludio de los arrebatos veraniegos Como aquel tango que se bailó solo una vez O la orquesta maravillosa Que solo fue silencio Hoy quiero cantar como se cantan los himnos de la guerra Por esas duras, sepiternas batallas que nunca sostuvimos Por todos los amores que nos fueron Por las vidas quebradas Por nuestra infinita, sana soberbia De abrazarnos al fracaso Para poder seguir viviendo juntos Para poder seguir mirándonos Vivos, hervidos, altaneros Por haber sobrevivido todo mal Por haber mirado frente a frente Los espectaculares cataclismos Un siglo envenenado La muerte tirada sin más en nuestro lecho Y nosotros, después de todo llanto Entre el dolor desesperado decíamos palabras Caminábamos de un lado para otro Esperando, sabiendo de antemano Que nuestro gran amor vencería a la muerte Es por eso que hoy quiero cantar con fuerza Con una voz de hierro Una canción que llegue hasta los mismos confines De todo el universo Para que nunca más nadie pueda confundirse Para que nunca más nadie pueda confundirse Cuando se hable del amor Amor, el nuestro Que se levanta, aunque ya nadie pueda soportarlo Sobre todo dolor Toda penuria, todo fracaso Que vuela como el aire Que se estremece como las grandes cumbres Como las altas cordilleras Cuando lloran por la caída estrepitosa del mundo Y siguen en pie Mares, océanos delirantes Salidos de su curso Arrasando ciudades y muchedumbres Y luego, mansamente Como si nada hubiera pasado Vuelven a su curso Y trasladan de continente a continente Los lazos eternos del amor Hoy quiero cantarte con la fuerza titánica del odio Siempre contenido Fuimos, somos aún Esos soldados increíbles Que cuentan las historias Esos pequeños soldados de leyenda Que han sobrevivido a toda guerra Esos corazones ardientes Que van por el mundo Recordándole al hombre Que a pesar de todo dolor profundo Toda nieve Toda catástrofe total El amor Nuestro infinito amor Sigue en su trono abierto al universo Que siempre hay una carne que no muere Que siempre hay una palabra Que aunque nadie pronuncie Siempre está allí Resucitando los amores Siempre habrá con nosotros Una palabra fuerte Que hará posible el canto Un canto poderoso Que hará posible el amor Un amor lúcido Estremecido El nuestro Que aunque no quede mundo Para poder contarlo No será vivir Bravo Bravo Homenaje Amenaza En la Biblioteca Nacional De Buenos Aires Este murió a los 102 años Hace un poquito Que bueno El año pasado Presenta el acto El director de la misma Héctor Llano A ver Jueves 24 de agosto De 1995 Alberto Luis Ponzo Voy a tratar de sintetizar Mis sentimientos Al encontrarme nuevamente Con Miguel Oscar Menaza Al encontrarme personalmente Por primera vez A pesar de que hace muchos años Que nos conocíamos Siempre que se intenta Una síntesis No hay más remedio Que perder algunos detalles Yo anoté algunas cosas Acá Simplemente Para ordenarme un poquito Y hacer que esos sentimientos Queden de alguna manera Empresados Hace muchos años Justamente al iniciarse La década del 60 Me llegó un libro De Miguel Oscar Menaza No sé si fue el primero O el segundo libro Él publicó A partir del año 61 Curiosamente En esos años Yo también empezaba A publicar A pesar de que nos separan Unos cuantos años de vida Yo empecé a publicar Un poquito más tarde En edad Desde luego En aquel momento Estoy hablando De la época del 60 Irrumpía A una nueva generación Como se llamaba Y se sigue llamando todavía A los nuevos movimientos A las nuevas tendencias Yo no estoy muy de acuerdo Sobre todo A medida que pasan los años Pienso que debemos hablar De autores De poetas Y no de generaciones Pero hubo una generación Del 60 Como ustedes bien saben Y detrás teníamos nosotros La generación del 40 Y la del 50 Yo recuerdo Que nos confundíamos En una serie De coincidencias Y también de discrepancias Con respecto A esas generaciones Anteriores De todos modos Creo que Esa generación Del 60 O como ustedes Quieran llamarla Fue un momento Muy rico De nuestra historia literaria Y Menaza En esos momentos Comenzó su obra Era muy joven Tengo entendido Que tendría 20 años De manera que Nos separan Unas cuantas décadas De aquello Con el intercambio Que hacemos siempre Con nuestros libros O con nuestras revistas Que también Necesitábamos Se establecen Esos contactos Maravillosos Que luego Nos acompañan Durante toda la vida Pasan los años Y continuamos Cerca de Miguel Oscar Menaza A través Del Indio del Jarabe Yo pienso Que en aquellos años Tan terribles Que vivimos todos Y que a veces Algunos pretenden olvidar Sufrió Menaza Un desarraigo evidente Pero también Pienso Que ese desarraigo La mayoría De los poetas Lo vivimos En nuestra propia tierra Hablábamos De generaciones Hablábamos De generaciones Con él Muchas gracias